La conocí en ese lugar donde habitan los poetas Bajo el misterio de una sonrisa discreta Escribí poesía en todas mis libretas Caminamos de la mano por diferentes planetas Nos miramos siempre sin ninguna razón Ella me inspiraba a llenar cada renglón Quería ser de ella el sol de cada día Me llenaba de energía cada vez que sonreía No es como todas, ella es muy diferente Hablar de su mirada me pone tan elocuente Deja que te cuente, podrás imaginarte Mira su sonrisa, imagina arte Late el corazón, no te quiere dañar Solo volver al lugar donde aprendió a soñar El va y vende sus caderas, me tiene tan atento Una chica de humo que danza en el viento Un día la vi pasar y no supe que hacer Tenía que aceptar, me tocaba perder Quise reaccionar, me atrapó esa mujer Regresó al lugar donde la vi ayer Un día la vi pasar y no supe que hacer Tenía que aceptar, me tocaba perder Quise reaccionar, me atrapó esa mujer Regresó al lugar donde la vi ayer Y no salió, no acodo Navajó a ser Gracias por ver el video.